El huevo Tradicionalmente y en culturas muy diversas, el huevo ha sido considerado como un símbolo de la propia vida, del renacer. Esta realidad hizo que durante siglos, antiguas civilizaciones lo asociaran también a conceptos como a fecundidad y la fertilidad, no solo referidos a la humanidad, sino al renacer de la propia tierra, que se renueva en primavera ofreciéndonos alimentos a través de las cosechas. La historia de los huevos de Pascua, tal como los conocemos en la actualidad, arranca en la Edad Media, cuando se empezó a instaurar la costumbre de regalar huevos de gallina o de pato pintados con vivos colores. Decorar los huevos de Pascua sigue siendo costumbre en muchos países, una actividad que se hace en familia y de la que se disfruta especialmente los más pequeños. A lo largo de los años la Pascua se ha fusionado con las celebraciones paganas de primavera. Las tradiciones populares incluyen la visita del conejo de Pascua, un símbolo popular de la primavera que lleva huevos que simboliza la nueva vida. Es por eso que en Campo Verde adoptamos esta tradición.